Nosotros al leer al pasaje bíblico, leámoslo como si estuviéramos delante del templo de Dios y nos estamos posando delante de él para escuchar su palabra. Por favor, leámoslo con toda profundidad. La palabra de Dios es Hechos capítulo 4 versículo 23 hasta el 31. Vamos a leer intercalado. Y puesto en libertad y viendo a los suyos y contando todos los que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho, y ellos habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios diciendo, Soberano Señor, Tú eres Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que está en ello hay, que por boca de David tu siervo dijiste, porque se atónito la gente y el pueblo piensan cosas vanas, Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús y quien ungiste Herodes y Ponticio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Mientras existan tu mano, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieran oído orado, el lugar en esa congresación tombló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con todo de nuevo la palabra de Dios. Amén. Vamos a decir dos veces. El Espíritu Santo obra con poder. Vamos a decir dos veces. El Espíritu Santo obra con poder. El Espíritu Santo obra con poder. El Espíritu Santo es quien obra con poder. El hombre tiene esta carne y también tiene estos cinco sentidos. Tiene los ojos, los oídos, la boca y la nariz para poder entender y poder ver y sentir las cosas. Pero la obra del Espíritu Santo es algo que nosotros podemos conocer con estos cinco sentidos y también es algo que podemos conocer con esta carne. Y Él se manifiesta en nosotros a través de su poder y así es como se manifiesta dentro de nosotros. Digamos, si hay un obstáculo que está en nosotros y de la misma forma como nuestra carne se tropieza con las cosas, Él no es un ser abstracto, sino que Él es una verdad y es quien tiene una imagen. Y la verdad es que viene a nosotros y hace que nosotros podamos tener esa experiencia. Si nosotros, digamos, aunque creamos en Jesús, pero si nosotros no lo hacemos a través del Espíritu Santo, no hay nadie que pueda experimentar a Jesús y tampoco no hay nadie que pueda experimentar la obra de Dios. Dios es quien creó todas las cosas en la tierra y también es quien conoce todas las cosas del pasado y del futuro. Y es quien hace y realiza su voluntad dentro de ello. Por eso, todas las cosas que están en el cielo y en la tierra, la verdad es que se realiza según la voluntad de Dios. Y todas estas cosas se hacen acerca, se realizan a través de la voluntad de Dios, pero Dios no sobrepasa a su Hijo. Dios no sobrepasa a su Hijo para realizar su obra y no hay nada que se haya realizado si no ha sido por través del Hijo. De la misma forma, el Hijo de Dios, quien es Jesucristo, Él realizó muchas obras en esta tierra. Pero entonces, esas cosas que Él ha hecho no pueden ser escritas en este mundo, porque ha hecho tantas cosas que ni siquiera pueden ser escritas en los libros de este mundo. Y estamos hablando también de las cosas que vienen desde la creación. Pero toda esta obra, la verdad, ¿qué es? Todas estas obras no sobrepasan la obra de esa voluntad que tiene el Padre. De la misma forma, como el Padre no sobrepasa al Hijo para hacer su obra, también el Hijo no sobrepasa la obra del Padre para hacer su obra. Por eso, de esta misma forma, esa obra que hace el Padre a través del Hijo es algo que se ha hecho ya en los cielos. Y la verdad para nosotros es una gran fe para nosotros, es la herencia para nosotros y es la bondición para nosotros. Y para esto, Él envía el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien realiza esa voluntad de Dios, pero hace que esa voluntad de Dios esté en nosotros y también hace que nosotros a esa voluntad de Dios y esa obra de Jesús sea esa fe para nosotros y se pueda conmover dentro de nosotros. Por eso esa obra, ese ministerio que Jesucristo ha hecho, es tan grande y está lleno de la vida. Y la verdad, si no es hecha por el Espíritu Santo, esta obra no puede venir dentro de nosotros, no puede entrar en nuestro Espíritu y ser nuestra fe. Si nosotros vemos los objetos que están en la vitrina, esos objetos nosotros tenemos que pagar para que sean nuestros, de esta misma forma. Si no es por el Espíritu Santo, esta obra y ese mérito de Jesús no puede ser nuestra experiencia y no puede ser nuestra fe. Jesucristo al estar en Jerusalén y también estuvo también en Jericó, y también, pues no, cuando estuvo en Jericó no estuvo en Jericó, y estuvo en Jericó no estuvo en Jericó, pues porque tiene la carne. Pero ¿qué fue lo que Jesús dijo? Es mejor que yo me vaya. Es más beneficioso que yo me vaya. Y les envíe el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo puede estar en cada uno de nosotros al mismo tiempo. Por eso, si no es por el Espíritu Santo, no podemos llamar y nosotros no podemos tener esa fe de Jesús. Solamente a través del Espíritu Santo podemos tener esa fe en Jesús. Si yo en las periódicas les hablo un poco acerca de mis historias, pero si ustedes, si ven la síntesis que yo les he siempre hemos tenido, pues normalmente tiene 30 líneas, o hay veces que tiene 32 líneas. Pero el 90% de la síntesis tiene 30 líneas. Pero entonces, esto es algo que yo deseo hacer. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ver a Dios, y tampoco la verdad es que nosotros no podemos ver y escuchar esa voluntad de Dios. Sin embargo, aunque nosotros no podemos ver esa voluntad de Dios, nosotros a través de esa vida de Jesús, esos 33 años de Jesucristo, nosotros podemos conocerlo a Él. Pero entonces, yo recibiendo, pues, esta voluntad, yo así trato de escribir esta síntesis con 33 líneas. Pero por eso, nosotros a través de Jesús podemos ver a la voluntad del Padre que haya determinado, y nosotros a través de Jesús, y es ahora que Jesús ha realizado, nosotros podemos conocer a Dios y nos muestra esa voluntad. Pero sin nosotros, sin el Espíritu Santo, la verdad es que ninguno de nosotros, esa voluntad de Jesús no puede ser nuestra experiencia y no podemos tener esa fe. Por eso, de la misma forma, Dios no sobrepasa el Espíritu Santo, y la verdad es que Él no obra sobrepasando el Espíritu Santo, sino que solamente a través del Espíritu Santo, esa voluntad que se ha dicho en el cielo, solamente a través del Espíritu Santo puede entrar dentro de ustedes en el día de hoy. Puede ser nuestra fe y puede ser nuestra herencia. Solamente a través del Espíritu Santo. Por eso, el Espíritu Santo, al venir en nosotros, viene dentro del Espíritu de nosotros. Y de la misma forma como Jesús dijo, ustedes tomen de esta carne y tomen y beban de esta sangre. Esto es esa obra que solamente ha hecho a través del Espíritu Santo. Esta obra solamente puede venir en nosotros. Puede ser nuestra fe, puede ser nuestra vida, y puede ser nuestro poder, solamente a través del Espíritu Santo. Al sobrepasar el Espíritu Santo, no hay ninguna obra que nosotros pueda hacer dentro de nosotros. Esa obra de Jesús no puede ser nuestra fe, y no puede ser nuestra vida en nosotros. Aunque si nosotros realmente decimos que Jesús solamente es un ser histórico, y podemos decir que Jesús ha hecho estas obras, pero la verdad, sin el Espíritu Santo, esto no podrá ser nuestro poder y nuestra vida. Solamente por eso, a través del Espíritu Santo, lo puede hacer. El Espíritu Santo no ha venido en un lugar específico, sino Él ha venido dentro del corazón de cada uno de nosotros. Por eso, solamente del Espíritu Santo, esa voluntad de Dios puede ser realizada dentro de nosotros. La Biblia nos dice a nosotros, ustedes compren esa vida sin ningún precio. Cuando nosotros compramos un objeto, ¿qué significa esto? Que nosotros, al entregar el dinero, nosotros al comprar esto, es nuestra pertenencia. Tenemos la autoridad de que esto es mío. Pero entonces, yo tengo que dar el dinero para que así eso verdaderamente pueda ser mío, y es mi pertenencia. Si esto, si nosotros no damos el dinero, aunque esté en esa vitrina, no va a ser nuestro, será de otra persona. O sea, nosotros tenemos que dar el dinero y tenemos que comprarlo de la misma forma. Nosotros no hemos recibido el Espíritu Santo con el dinero, sino que fue dado a nosotros como regalo. Dios nos lo ha enviado como regalo, y nosotros hemos recibido el Espíritu Santo sin ningún precio. Pero ahora, nosotros a través del Espíritu Santo, nosotros podemos comprar ese mérito y esa obra que Jesucristo ha hecho. Nosotros tenemos que ser conmovidos por el Espíritu Santo. Si no es por el Espíritu Santo, la verdad, esa obra de Jesucristo no tendrá ninguna relación con nosotros. Por eso en el pasado, si vemos en el Antiguo Testamento, en la Iglesia del Antiguo Testamento y la Iglesia en el Nuevo Testamento, la Iglesia del Antiguo Testamento es la Iglesia en el desierto, o sea, que está en Israel. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que cuando habla sobre la Iglesia, que ha sido llamado, y de la misma forma, nosotros también somos llamados Iglesia, porque hemos sido llamados de los gentiles. Pero entonces, en la Iglesia, en el Antiguo Testamento, fue dado a través de Moisés, y por eso les dio la ley a través de Moisés. Entonces, está dentro de la ley. Pero entre la Iglesia y el Nuevo Testamento, están dentro, comienza desde el aposento alto, donde fueron llenos del Espíritu Santo. Por eso, la Iglesia del Nuevo Testamento, están llenos del Espíritu Santo, y al recibir ellos al Espíritu Santo, y ser guiados por el Espíritu Santo, y ellos fueron alimentados a través del Espíritu Santo. Por eso, en el Nuevo Testamento, la Iglesia recibió el Espíritu Santo, y por eso, la Iglesia del Nuevo Testamento, la verdad del Espíritu Santo, ellos recibieron esa fuerza, esa fuerza en el Espíritu Santo. Por eso, ustedes y yo, a través del Espíritu Santo, nosotros podemos recibir la obra en nuestro espíritu. Por eso, entonces, cuando Jesús nos dice a nosotros, ustedes coman de mi carne y beban de mi sangre, entonces, este pan entrará y nos da a nosotros este pan y esa copa. Aunque nosotros lo hacemos como si fuera una concepción, la verdad, nosotros lo podemos hacer esto a través del Espíritu Santo, y dentro de, cuando el Espíritu Santo está en nosotros, esto es, lo hacemos con nuestra fe y como herencia. En el día de hoy, cuando el Espíritu Santo obra de nosotros, no lo tenemos que recibir o pensar esto como si fuera un concepto, sino que Él, el Espíritu Santo, al venir en nosotros, Él nos da esa experiencia dentro de nuestra carne, y verdaderamente Él obra personalmente dentro de nosotros. Pero la Iglesia de hoy en día, que no tiene esa experiencia a través del Espíritu Santo, y la razón por la cual no la tiene, es porque a través de esos dos mil años, los pastores, los pastores y todas estas personas, esos líderes y estos teólogos que ahora están dentro de la Iglesia, la verdad, no lo hacen a través de tener la experiencia del Espíritu Santo. Si ellos verdaderamente, si fueran personas que tuvieran la experiencia del Espíritu Santo, entonces todas esas personas, no importa cuánto, pues es ahora que ellos hagan, la verdad, fueran hechas a través del Espíritu Santo, y ellos si fueran a través del Espíritu Santo, ellos, la verdad, hubieran podido experimentar lo que Jesús había hecho en esos 33 años de sus vidas, sino que ahora, ahora ellos, ahora lo que hacen hoy, en el día de hoy, que ellos aceptan, cualifican, y pues los requisitos para ser pastor, no es el hecho de recibir el Espíritu Santo, sino que es salir de la escuela de teología, o cualquier tipo de estas cosas, sino que no lo hacen a través del Espíritu Santo, por eso esta obra, porque como no experimentan el Espíritu Santo, estas obras, no las pueden experimentar, pero Dios, la verdad, Él edifica, y Él pone a los pastores, y a los que oran en Él, a los maestros, a los líderes, a los ministerios, a través de qué, a las personas que están llenos del Espíritu Santo, les da ese requerimiento, que estén llenos del Espíritu Santo, para que así puedan llevar la palabra de Dios, pero entonces, cuando el Espíritu Santo ora en ellos, entonces, la verdad, como el Espíritu Santo ora en ellos, ellos tienen esa fuerza, y ellos tienen ese coraje, de poder llevar la palabra del Señor, pero, pero en cambio, recibir el Espíritu Santo, si comienzan a inventar las cosas, a través de la inteligencia del hombre, entonces, la verdad, esta palabra, que ven a través de estas personas, no podrá ser vida en las personas, sino que solamente, a través del Espíritu Santo, ellos podrán tener esa fuerza, y podrán llevar la palabra con toda fuerza, la verdad, es que Jesús, ha venido en nosotros, y la verdad, y Él ha operado dentro de nosotros, y Él ha sido hecho pecador, y la verdad, Él ha sido oprimido por las cosas en este mundo, por los principales de este mundo, y la verdad, es que, esas cosas que vienen del mundo, constantemente, perseguirán a los discípulos, como de la misma forma, que persiguieron a Jesús, y la verdad, y lo persiguen de mil diferentes formas, y entonces, y en ese tiempo, cuando si ellos sanaban a los enfermos, entonces eran perseguidos, y se echaban fuera de modos, eran, pues, los sentenciaban a muerte, y la verdad, si recibían en ese tiempo, si echaban, y llevaban la palabra, y hasta, pues, bautizaban, entonces, había muchas personas en ese tiempo, que morían, en 1960, la verdad, en ese tiempo, hay muchas personas, que habían muerto, solamente por bautizar, por ser bautizados, ellos recibieron mucha persecución, pero ellos, ¿qué fue lo que dijeron? Señor, haz que estos peligros, sean hechos, según tu voluntad, mira el peligro, esas amenazas, que ellos hacen, haz que nosotros, no seamos cobarde, sino que nosotros, tengamos esa fuerza, que viene en ti, y podamos llevar, tu palabra, haz que esa palabra, sea hecha dentro de nosotros, haz que esa palabra, sea poder dentro de nosotros, y haz que los enfermos, sean sanados, haz que esos prodigios, y esas señales, sean hechas de nosotros, pero ¿qué fue lo que dice, en el pasado, que hoy leímos? Que ellos, al decir esto, lloraron de esta forma, ellos estuvieron llenos, del Espíritu Santo, y con toda fuerza, llevaron la palabra, la palabra del hombre, la palabra que, a los predicadores, al predicar, pueden, pues, esa sabiduría, que él tiene, y este conocimiento, común que tiene, pues, son usados, para predicar, sin embargo, la palabra del predicado, esa palabra, que el predicador usa, pero si es usado, a través, como es usado, a través de estas, cosas que, pues, esa ciencia, y esos prodigios, que tiene esta carne, pero, aunque le puede conmover, a las diferentes personas, si eso no es hecho, a través de la palabra de Dios, la verdad, no podrá tener las señales, solamente, para que puedan tener las señales, tienen que ser hechas, a través de esa palabra, que viene a través de la palabra de Dios, que viene en la boca de Dios, ¿por qué? Porque esa palabra, fue hecha, con a través de esa palabra, fue hecha toda la creación, solamente, a través de esa palabra, de Dios, puede la verdad, puede hacer todas esas señales, ¿por qué? Porque ahí tiene el poder, porque a través de esa palabra, se hizo toda la creación, solamente, a través de esa palabra, existen los prodigios y las señales por eso en Pablo que nos dice en 1 Corintios 7 constantemente que es lo que dice esta es la palabra de Dios, esta es mi palabra divide esta palabra pero entonces digamos el predicador al llevar la palabra, aunque puede conmover a las personas, aunque esa predica pueda dar ese gran poder a las personas pero la verdad al usar esas palabras del hombre el predicador al usar esas diferentes parábolas que vienen de la carne aunque puede usar todas esas diferentes palabras la verdad, si esto no tiene la palabra de Dios, si esto no tiene, pero la verdad todo esto es como ese plato para hacer la voluntad de Dios de la misma forma como nosotros al comer nosotros solamente nos comemos el alimento, no hasta el plato de la misma forma esta palabra que nosotros recibimos la verdad al predicar las palabras que usan al predicar es como ese plato y para poder sostener esa palabra de Dios esa palabra de Dios que es, es la palabra que ha verdaderamente creado todas las cosas es la palabra en la cual Dios ha testificado y ha tomado y la verdad esa palabra que la verdad tiene señal y la verdad toda la palabra que ese conocimiento y que usa para poder ayudar a la predica esa palabra de que usa los predicadores es como ese plato por eso solamente esa palabra de Dios es para poder sostificar y a poder sostener y para poder obrar en eso y para poder hacer su obra y sanar a los enfermos la verdad es a través del Espíritu Santo por eso solamente a través del Espíritu Santo el Espíritu Santo ora dentro de nosotros y solamente cuando viene el Espíritu dentro de nosotros estas señales vienen en nosotros por eso de esta misma forma es así nosotros podemos hacer la obra de Dios algo que nosotros tenemos que conocer bien que es es que nosotros tenemos que conocer algo que tenemos que conocer bien ahora es que tenemos que saber cuál es la obra del Padre del Hijo y el Espíritu Santo si nosotros si no recibimos el Espíritu Santo no vamos a tener esa fuerza y ese valor dentro de nosotros si no recibimos el Espíritu Santo pongamos los tres dedos y miremos esos tres dedos pongan sus tres dedos y vamos a decir Dios Padre es quien realiza y quien determina toda la obra Jesús es quien realiza toda la obra del Padre y el Espíritu Santo es quien hace que esta obra sea nuestra fe vamos a decir vamos a decir primero el Padre Dios es quien hace la pues la determina la voluntad por eso cuando hablamos sobre la palabra estamos hablando de esta voluntad la palabra y la obra y la voluntad de Dios son lo mismo son uno por eso cuando decimos de que la voluntad está en el cielo es que la palabra está en el cielo por eso el Padre es quien habla la palabra y Jesús es quien realiza y el Espíritu Santo es quien hace que no sea nuestra fe vamos a decir Dios es quien habla por favor vamos a decir Dios es quien habla Jesús es quien realiza esa palabra y el Espíritu Santo hace que nosotros podamos creerla así es así es así es como nosotros tenemos que entender Dios es quien habla esa palabra y Jesús es quien realiza esa palabra y el Espíritu Santo es hace que esto esta obra sea nuestra fe vamos a decir otra vez todos juntos la palabra de Dios es quien realiza esa obra y el Espíritu Santo no hace que sea que sea nuestra fe así es queridos hermanos por eso en el día de hoy ustedes y yo nosotros si nos alejamos del Espíritu Santo no vamos a tener la fe como en las iglesias del Antiguo Testamento ellos nos lo hicieron a través del Espíritu Santo ellos no pudieron conocer a Dios y dijeron que el Antiguo Testamento la Iglesia del Antiguo Testamento no conocieron el misterio de Dios no conocieron la obra de Dios sino que Dios se escondió de ellos sin embargo ahora Dios nos hace conocer ese misterio quien es Jesucristo y nosotros a través de conocer ese secreto quien es Jesucristo y Jesucristo es quien la palabra de Dios es quien realiza la voluntad de Dios entonces nosotros a través del Espíritu Santo hace que nosotros podamos creer que hace que esa voluntad esa voluntad y esa obra de Jesús sea fe en nosotros el Espíritu Santo hace que sea fe en nosotros por eso si nosotros si sobrepasamos al Espíritu Santo la verdad esa la verdad ese mérito de Jesús no puede ser nuestra fe y no puede ser nuestra herencia por eso y nosotros tenemos que hacer de que esa obra de Jesucristo sea experiencia en nosotros a través del Espíritu Santo y el Espíritu Santo tiene que ser experiencia en nosotros de la misma forma como nosotros tomamos una foto nosotros tenemos ese rollo dentro de la cámara entonces ese rollo es pues la obra que Jesús ha hecho y para que esto sea impreso en papel entonces es la obra que el Espíritu Santo hace dentro de nosotros por eso nosotros a través del Espíritu Santo tenemos que así poder tener esa experiencia así nosotros podemos llevar con todo fervor y así todos de nosotros a través del Espíritu Santo nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo les digo en nombre de Jesús que tengamos esa fe que tiene ese valor oremos en este momento oremos para que nosotros podamos estar llenos del Espíritu Santo para que nosotros estemos llenos del Espíritu Santo vamos a orar todos juntos y y y y y y y y